hola amigos, llego a esta cartera me pidieron ponerle cierre en este sector ponerle cierre acá tengo el cierre que encontré, el color apareció lo vamos a hacer a mano para comenzar la postura vamos a doblar esa terminación y la vamos a empezar a coser por la orilla así la doblamos y la ponemos por abajo bien a la punta insertamos el crochet aquí tengo las primeras puntadas hechas vamos a amplificar esto para que lo puedan ver a medida que vamos poniendo el cierre lo vamos acoplando sin pegamento y 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 miren nomás yo no voy a hablar nada ahora vayan viendo como hago la costura paso a paso y 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 solamente en esta parte gruesa uno tiene que ejercer fuerza y mover así protegen la herramienta de nuevo y y cuando algo sea más duro ustedes lo hacen así y hacen movimientos hacia los lados vamos a filmando y 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 vamos a cerrar ahora cerramos más de tres puntadas por aquí que firme y vamos a ver qué hacemos con este pedazo que nos sobra de cierre no sé si voy a coser ahí lo meto para dentro y vamos a ver hay que siempre hay que probar cuál es la mejor opción o coserla por dentro bien bien cerradito esto para que no se le desuelte ahora lo devolvemos de nuevo y 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 cortamos el hilo vamos a revisar como queda este cielo lo mandaron a poner para que quede más seguro que tenía un velcro y ella piensa que le podían robar sus cositas entonces se siente más seguro con un cierre ahí está puesto el cierre funciona bien, quedó bonito esto tenemos que ver si lo ingresamos para adentro ahí está la solución tenía que tenerlo terminado para saber queda en esa posición así que hay que hacer la costura ahí y ahí terminamos lo primero que les dije pensé que iba a descacer ahí y la solución era otra por eso hay que mirar bien cuando ya esté terminado esto cómo se va a hacer la costura con el crochet se puede hacer de todo aquí es más duro porque está el plástico por eso tengo que hacerle los movimientos que le enseñé en delante ahora nos devolvemos cerramos bien esta parte para que no se descoce y voy a devolverlo a la costura y voy a devolverlo y voy a devolverlo la última y cortamos el hilo bien refuerza esta parte está directo el cambio de cierre o colocación de cierre la última parte que queda amigos es coser el forro por donde ingresamos las manos entonces eso lo estoy terminando ahora con los crochet pueden coser telas delgaditas fíjense bien como lo hago este es el último pedacito que estamos terminando lo vamos a mostrar para que vean que quedó todo reparado pasamos de largo encima de la otra costura para luego cerrar para que no siga descociéndose esto que abrimos entonces ustedes pueden hacer su propia reparación aseguran más su bolsito su cartera incorporan cierres acá el taller llega de todo esta es una cartera que la cliente preguntó si podía hacer eso yo le dije que si un cierre al lado donde estaba el velcro y así hay muchas cosas más llegan camas de animalitos que se descocen hay una hay una que llegó si la quieren ver me avisan está rebanada la camita del perrito gatito no sé lo que es ahí lo vamos a ver me mandaron la foto nomás del whatsapp así que tiene que llegar todo lo que llegue tengo que mostrarles para que estén atentos a los videos y aprendan a hacer cosas así como yo para que sean mejores maestros terminamos amigas está lista la cartera ahí está ya vieron como lo hice está listo para la entrega 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 está listo para la entrega